Hola, bienvenidos DinoFans. ¿Eres un estudiante de entre 12 y 18 años? ¿Te interesa la ciencia? ¿Te gustaría explicarle al mundo algún concepto científico que te mole cantidad y que crees que puedas explicarlo mejor que mucha otra gente? ¿Quieres ganar un dron, un viaje a Naukas-Bilbago 2017 o incluso una visita guiada al CERN? Bien, pues esta es tu oportunidad. Participa en Cienciaclip, que es un concurso de divulgación científica en formato de vídeo para estudiantes de secundaria. Vosotros los que tenéis que diseñar, escribir, grabar, montar el vídeo... Tenéis que hacer tu trabajo, vaya. Tenéis que salir en el propio vídeo. Tenéis que ser los que estéis delante de la cámara demostrando que sois capaces de explicar cosas súper complicadas y hacerlo súper sencillas. ¿Qué pasa? ¿Que te mola ponerte delante de la cámara? ¿No tienes nada de miedo de hablar en público? Pues esto es para ti. Y si tienes miedo de hablar en público, te da cosita la cámara, pues es hora de afrontar tus miedos, hombre. ¡No hay excusas! ¿Quién puede participar? Pues todos los estudiantes de educación secundaria, de bachillerato o de ciclos formativos básico y medio de formación profesional. Por supuesto, tenéis que tener el permiso de vuestro padre, madre o tutor legal. ¿Y cómo participar? Bueno, pues os vais a cienciaclip.naucasconca.com y os informáis. Tenéis hasta el 16 de abril para pensar bien vuestro vídeo, escribirlo, grabaros, hacer pruebas y volverlo a grabar si hace falta y subirlo con vuestra inscripción. Podéis ir a esta misma web también a ver los vídeos que ganaron otros años pues para tratar de inspiraros un poquito, ver cómo lo hace la gente, si queréis que podéis hacerlo mejor, que podéis mejorar. Así que nada, ¿a qué estás esperando? Dadle al coco, poneros a escribir. ¡Animaos a participar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!